No soy adicto al vicio, vicio es adicto a mí Es la era que llevo conmigo, desde antes de conocer tu vida Debemos jalar, señores, historias, dejar entrar y hacer pruebas, memorias Porque te dejó, me dejaste, ya no No jamás yo quiero, quiero volver Quiero estar conmigo, sin ser tu pensar No puedes tenerme otra vez, si quiero volver ¿Qué pasa? ¿Por qué dejar? ¿En qué casa? ¿Encontrar? ¿Me olvidas? ¿Cómo estás? Calla a mí Quiero volver a caer, ahogar de tu querer Y gritar al cielo que te quiero Menos que mañana, más que ayer Quiero volver a caer, ahogar de tu querer ¿Qué pasa? ¿Volver a caer? En tu casa me voy a volver a dormir Como es la gana mía que quiero volver Acaer la boca de tu piel Iritar al cielo que te quiero Menos que mañana más caer 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 Y ese mundo se habrá volvido ¡Eh, baby! ¡El último! ¡El último! ¡Oh, no! ¡Maria! ¡La cosa es esa! ¡Es la verdad si me vuelvo al pensante! ¡Joder tanto mi sabiduría! ¡Se acuerdan que se quedó ahí! ¡Sanme un revo de Moines! 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 ¡No sé qué más decirte! ¡Ah! 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 еще saber cómo olvidarte ¡Oh! y sólo de todo llor de que no cabe Y de cómo me alcanzas, y de cómo me avanzas De que me sigo extrañando el último de ti Toda mi vida para siempre Y si tu último me ha dado la vida Y de cómo me alcanzas 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 Mi somo no voy a fumar Suya, suya, suya Mi madre es olvidar Mi amor, mi amor En la fe, con el culo de mi sal Vamos, suya, suya Give it, sing, give it, sing Mi somo no voy a fumar Para de otra vez A ver si a volví Voy a volver a ver Dile cómo me pude besar Dile cómo pude avanzar Dime si me trae Si me da miedo me pienso Dile, la vida va a ser frente Y si al último me ha no olvidar Dile, la vida va a ser A ver si me da miedo me pienso Vida, la vida va a ser trans And down aof Dile, la vida va a ser frente Ya de la vida va a ser frente ¡Muchas gracias! ¡Esto se llama perdición! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!